Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. Pero algo que tienes tú y a mí me encanta. Quizás tú. En tiempos del 2020, si no me equivoco, fue cuando ya empecé a hacer el cambio drástico del pelo azul, luego el pelo verde y realmente quisimos dar a entender al público que son distintos personajes al momento de que Marie se está montando en un instrumental o quiere dar a entender otro personaje. Es decir, cuando estoy en el pelo verde, me van a ver un poquito más underground, más rap, más hip hop, más trap. Y igual con el azul también, pero también tengo el pelo que es un poquito más azul cielo, que es algo más blanco. Me veo un poquito más en dembow y con el rosado ya pues un poquito más romántica y cositas. Son diferentes personajes que vean que la versatilidad sí se encuentra en mí al momento de cambiarme de estilo. ¿Cómo te trata la cuarentena? Nuestra forma de vivir completamente. Ya tenemos que tener un poquito más de precaución. Nuestra forma de trabajo es un poquito más distinta. Ahora para hacer las cosas pensamos un poquito más y ha cambiado mucho y de verdad que solamente es adaptarse. Adaptarse a la situación. Buenísimo. Me encanta, me encanta. Qué lindo, ¿no? Ahora que estás volviendo de a poquito. No sé si mucho a la normalidad, ¿no? Pero un poquito ya tener un poquito de contacto es re lindo. Un abrazo, ¿no? Qué bueno. ¿Estás presentando una canción nueva? Sí, así es. Estoy presentando contigo. Realmente el que tienes puesto ahora mismo es quizás tú. Fue uno de mis más recientes sencillos que se grabó acá en las playas de República Dominicana. Fue uno de mis proyectos con más calidad que gracias a Dios y a mi equipo pues se hizo realidad. Pero sí tengo ahora mismo, estoy estrenando contigo que es una producción de parte de un productor SUS. Se llama de Estados Unidos y de verdad que es algo increíble y es un tema nuevo y un ritmo distinto. Sí, yo creo que les va a encantar porque es muy bovía. Todas tus canciones son así para bailar, están muy lindas. Tú me quieres, tú me amas, tú me amas, eso es mío, eso es mío, no te hagas, no te hagas. Tú me quieres, tú me quieres, tú me amas, tú me amas, eso es mío, eso es mío, no te hagas, no te hagas. Tú me quieres, 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 quieres. Mi esencia, en realidad, para mí es el reggaetón. Siento que cuando estoy grabando con un reggaetón, estoy en mi zona de confort. Puedo entrarle en diferentes estilos de diferentes colores. Pero como este género es tan amplio con tantos ritmos, obviamente también me caracterizo de ser versátil. Y entonces, ahí está el resultado de que si 거llo todo hacer diferentes cosas. Sí, aparte imagínate, estás tomando un café en un barcito o una cerveza, no sé, algo fresquito y te ponen una canción tuya de fondo y uno empieza a bailar. Es increíble. Es el boom del verano, te digo igual, quizás tú, porque tenés playa, tenés todo. ¿Cómo fue grabar ese video? Sí, sí, realmente fue una experiencia muy bonita, una experiencia de un equipo en trabajo, se ve el resultado, el momento de trabajar en equipo y de verdad estoy súper, súper contenta con el resultado. Qué lindo, a mí me encanta. La verdad que la inspiración que transmitís con tus canciones están buenísimas, buenas libras. Gracias. Y contame, ¿cómo fue componer tu canción quizás tú? Porque la inspiración viene de muchos lugares, ¿no? Realmente esa canción fue muy random, fue muy random porque digo que fue súper espontáneo porque estaba trabajando un tema que no tiene nada que ver con eso junto a mi productor y de repente él comenzó a hacer sonidos de playas y yo no, pero es que este es el tema, este es el tema, el momento para crear algo para el verano. Y pues ahí él empezó a hacer el instrumental con esos sonidos tropicales y yo misma escribí cosas que tenían que ver con la playa, el amor, porque se trata de una historia de amor en verdad y pues se dio buenísimo. Yo como dominicana pues obviamente le meto a cualquier ritmo, pero realmente uno de mis sueños más grandes es colaborar con Sech. Y obviamente con grandes artistas como Karol G, como Nati Nandasha, ese es el sueño de cualquier nuevo talento. Pero uno de mis sueños me imagino un temazo ya con Sech. ¿Cómo fueron tus comienzos en la música? Yo empecé a los 15 años, empecé a conocer muchísimos productores musicales, empecé a conocer artistas de mi país, pues obviamente hice relaciones y ya pues ahí empecé como a pulirme un poquito. No te voy a decir que obviamente nací con todas las experiencias y porque ya hablé con muchísimas personas, ya sé muchísimo. No, ahí fue que realmente empecé a encontrar, a buscar mi estilo. Al principio pues yo grabé bachata, yo grabé merengue, cosas que realmente sí me gusta encantarla, pero no es mi esencia. Entonces ya después conocí lo que era el género urbano y pues ahí vi todos los distintos ritmos que lleva el género urbano. Y me gusta mucho la música americana, escuchaba mucho Rihanna, escuchaba mucho Drake y realmente implemento algunas melodías con las voces que no son realmente latinas y ni siquiera tienen que ver con el reggaetón, pero sí la fusiono. Pero mi esencia en general es el reggaetón, por eso te digo, porque en el momento de cantar en el reggaetón me siento súper cómoda, es uno de mis ritmos favoritos. Pero mis influencias en sí es con Rihanna, Drake, he escuchado muchas canciones así ya cuando empecé. Mira, te voy a preguntar algo a nivel artístico. ¿Qué es lo que recordás que hoy te saca una sonrisa? Bueno, creo que la anécdota que me sacó sonrisa y lágrimas fue cuando aparecí por primera vez con mi sencillo reloj en las pantallas de Times Square. Fue obviamente un sueño hecho realidad y realmente no solamente me sacó una sonrisa, sino me sacó lágrimas. Y ver que muchas personas estaban felices por mí, por ese logro, fue algo súper increíble. Al igual que cuando me pusieron en la plataforma de Biocuda. Realmente tuvo mucha aceptación con un público increíble de Colombia, de República Dominicana, de México, de Perú, de Argentina también, de España. Mucha, mucha aceptación a ese tema y es una satisfacción muy grande ver el público, cómo se conecta con tu música, cómo al final se disfruta tu música. Es algo que es muy bonito. Qué lindo, qué lindo, me encanta. ¿Te puedo pedir, por favor, que pases tus redes sociales para la gente que después lo mira por el canal? Sí, claro. En Instagram me pueden seguir como arroba maridrd, igual en Twitter y en todas las redes sociales. Me pueden buscar todas mis músicas en las plataformas digitales como Spotify. Asimismo pueden encontrarme como maridrd y también pueden colocar el título de la canción contigo o quizás tú, que es mi más reciente sencillo. Y los invito también a ver el video que está buenísimo de quizás tú en YouTube. Me pueden conseguir así mismo como maridrd. ¿Te puedo pedir un pedacito de la canción si la podés cantar? Dice así. Sol, playa y en la arena vamos allá. Hace calor. Traigo una fría que quiero botar el estrés. Traigo una fría. Ay, no vi en la playa. No sé si le guste, tal vez sea su talla. Tampoco quiero pasarme la raya. Pero algo tienes tú que a mí me encanta. Quizás tú tienes algo que me mata. Baby, yo, look my baby, no stop now. Qué hermosa voz. Me encanta, me encanta. La verdad que te deseamos desde todo en esta estructura de éxitos, éxitos. Y siempre van a estar las puertas abiertas para vos y tu música. Te pido, por favor, un saludo enorme para Cultura D. Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo enorme a mi gente de Cultura D. Estoy muy agradecida por darme este espacio. Gracias, de verdad, por la entrevista. Me encantó esta conversación. Espero que se repita. Y pues un beso desde la República Dominicana. Muchísimas gracias. A ti, hermosa. Gracias. Bye, bye. Cultura D. Simplemente tu mejor previa. Gracias.